ministro de agricultura mis agradecimientos a todo el congreso de la república que han actuado con mucha prudencia y mi mayor agradecimiento al pueblo peruano hoy decimos cumplir 200 años de independencia efectivamente de una parte de los peruanos pero recién comienza el proceso de independencia de 12 millones de peruanos originarios que este sea un momento de reflexión y de mirar con claridad que somos muchas etnias diferentes 55 pueblos originarios que tal vez hasta ahora no nos hemos comprendido pero precisamente esa es la función del ministro de cultura ser una especie de articulador un puente entre el estado y los pueblos originarios tengan la plena seguridad que en este contexto yo voy a cumplir adecuadamente mi función para que todos unidos todos los hispanos peruanos los peruanos originarios los afro peruanos y los peruanos de todas las sangres como habría dicho nuestro maestro josé maría guerras construyamos un perú solidario y unido por el bien de todos los peruanos impasse is massive y felicitar a jígaris y encarpar mayor peruanos más Y también felicitaciones a nuestro premier, señor Guido Bellido, porque hoy se está devedando de que el Perú es un crisol de diversidades y nuestro propósito firme es unirlo en un solo Perú, todos empujando el carro para que el Perú vaya hacia adelante. Gracias, hermanos.